Los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak se encuentran ya en libertad. Fuentes de seguridad incluso aseguran que Alá y Gamal fueron excarcelados el día 23, horas después de que lo ordenara la Fiscalía General. Ahora están a la espera de que se repita el juicio en su contra por supuesta apropiación indebida de fondos públicos. Por el momento se desconoce si también va a ser excarcelado el expresidente egipcio de 86 años, actualmente bajo arresto domiciliario. La fecha elegida para la liberación de los dos hijos de Mubarak ha sido criticada ya que se produce justo un día después del cuarto aniversario de la Revolución de 2011. Gamal y Alan han cometido errores pero ya han pagado por ellos, ahora tenemos que aceptar la decisión de la justicia, dice este cariota. Creo que es una muestra del fracaso de la Revolución, desgraciadamente es así. Y además no entiendo por qué han decidido precisamente liberarlos este 25 de enero. Una fecha que vuelve a ser sangrienta en Egipto. Al menos 23 personas murieron y 97 resultaron heridas en los disturbios del domingo cuando la policía reprimió con dureza las manifestaciones organizadas por los opositores. Represión que fue criticada incluso en las columnas del periódico estatal Al-Haram. Amos. Ac grades Nara. El resto de Negriti Torque. Loc families speakers Ну ils nos mandaron además al video de la nosotras. ...